Voy a invitar a su rey y a su cual entró. Ya comenzaste esta guerra, subiste a Skyrim en el caos, y ahora el imperio quiere acabar consigo para restaurar la paz. ¿Qué es eso? No es nada. Continúo. Sí, general. Dispensadles los últimos sacrificios. Encomendamos vuestras almas a Aide. Que las bendiciones de los ocho de... Por el amor de Talos, caña y acabemos con esto de una vez. Como desee. Venga, que no tengo toda la mañana. Mis antepasados de su familia y imperiales, ¿podéis decir vosotros lo mismo? ¡Impresiones malnacidos! ¡India! ¡Muerte los capas de la torrenta! ¡La pariente de muerte! ¡Fuerte! Siguiente, del Norte y Cuarapientos. He dicho, siguiente prisionero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No sé por dónde empezar. Ya sabes que me asignaron a la guardia del general Tulpa. Nos habíamos detenido en Helgen cuando nos atacó un... dragón. ¿Un dragón? Eso es ridículo. No estarás borracho, ¿verdad, chico? Esposo, deja que cuente su historia. No hay mucho más que contar. Ese dragón pasó volando y destruyó todo el lugar. Se desató el caos. No sé si alguien más salió con vida. Dudo que yo lo hubiera conseguido si no fuera por la ayuda aquí presente. Necesito volver a Soledad y contarles lo que ha sucedido. Sé que podrías ayudarnos. Mida, suministros, un lugar donde quedarnos. Por supuesto, cualquier amigo de Hadbar cuenta con mi amistad. Me alegrará ayudar en lo que pueda. Como he dicho, me alegrará ayudar como pueda. Pero necesito tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto. El cauce boscoso está indefenso. Tenemos que avisar al Jarl Balgruf en Carrera Blanca para que envíe tantos soldados como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. Cruza el río y luego dirígete al norte. La verás justo tras pasar las catalanas. Cuando llegues a Carrera Blanca, sigues unido. Al llegar a la cima de la colina estarás en Cuenca del Dragón, el Palacio del Jarl. El Jarl Balgruf gobierna la comarca de Carrera Blanca. Un buen hombre. Quizá demasiado contento, pero corren tiempos peligrosos. Hasta ahora se las ha arreglado para no participar en la guerra. Aunque me temo que eso no puede durar. No creo que ni Ulfrid ni Elisir le gusten mucho. ¿Quién puede culparlo? Pero no me cabe duda de que al final demostrará ser leal al Imperio. No es un traidor. Claro, Skyrim siempre ha sido parte del Imperio. Eso no quiere decir que apoye todo lo que ha hecho últimamente. Pero los nórdicos nunca han sido amigos en la prosperidad. Ah, he olvidado que has llegado hace poco a Skyrim. Debería decir la Jarl Ennisi. Aunque solo porque estaba casada con el Jarl Tori cuando a este lo asesinaron. Ulfrid asesinó a Tori. Entró en su palacio de soledad y lo mató. Si uno se cree las historias, acabó con él a gritos. Eso es lo que dio comienzo a toda esta guerra. El Imperio no podía ignorarlo. Una vez que los Jarl comenzaron a matarse los unos a los otros, habíamos vuelto a los viejos y malos tiempos. La familia de Gerdur se asentó aquí hace unas generaciones para trabajar como leñadores. Ella y Hoth dirigen el aserradero. Yo me llamo la vida honradamente afilando hachas y arreglando la serreria. La gente anda revuelta por eso de permitir a los malditos Thalmor ir por ahí arrestando a la gente solo por adorar a Thanos. ¿Pero merecía la pena destrozar Skyrim y quizá destruir el Imperio con ello? No, al final Ulfric tendrá que responder por muchas cosas. Los nórdicos siempre han apoyado al Imperio. Y el Imperio siempre ha sido bueno para Skyrim. No veo por ti. Siempre que tengas la destreza ni el saldo. La piedra de ajo. Si ya tienes los materiales, puedes usar la fragua para forjarte algo duro. Recuerda que es a causa del tratado que puso fin a la Gran Guerra, cuando los Thalmor obligaron al Emperador a que prohibiese el culto a Thanos. Cuando era niño no le prestábamos demasiada atención. Todo el mundo seguía teniendo su pequeño santuario, pero entonces Ulfric y sus hijos de Skyrim comenzaron a hacer campaña en contra y el Emperador no tuvo más remedio que tomar medidas enérgicas. Llevarse a rastras a la gente en medio de la noche, en mi opinión, es una de las principales causas de esta guerra. Farewell, Kinsman. ¿No viste un dragón? ¿Cómo era? ¿Tenía los colmillos grandes? Bueno, mejor me vuelvo al dragón. Estáis en vuestra casa. Estáis en vuestra casa. Estáis en vuestra casa. Estáis en vuestra casa. ¿Qué pasa? Voy a coger un carruaje, Soledad. Voy a coger un carruaje. 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 No sé lo que has oído, pero el comercio de cauce boscoso sigue abierto. Comprá lo que quieras. Camilla, ¿verdad? ¿No tienes cosas mejores que hacer? Porque puedo encontrar un poco de trabajo. Creo que tengo algún libro de hechizos por ahí. Si quieres más, tendrás que ir al colegio de Hibernalia. Voy a coger un carruaje. 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 Bien. Malditos ladrones. Reencontrarás cualquier cosa que puedas necesitar. Sí, hemos sufrido un asalto, pero aún tenemos mucho que vender. Los ladrones iban tras una sola cosa. Un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón. ¿Podrías? He ganado algo de dinero con el último envío. Es tuyo si me traes la garra. Y ahora, si quieres coger a esos ladrones, deberías dirigirte a las cataratas lúgubres, al noreste de la villa. ¿Así que este es tu plan, Lucano? Sí, así ahora no tendrás que ir, de verdad. Vaya, ¿de verdad? Bueno, creo que tu nueva compañía precisa de una guía. ¿Qué? No, yo... Por los ocho, vale. Pero solo hasta el margen de la ciudad. No, 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 no. No, 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 no. Para llegar a las latas lúgubres, tenemos que cruzar la villa de puente. Por aquí. ¿Defenda? Qué raro. Pero, pero... Bueno, pues puedes decirle a ese crecimiento de orejas purgepudas que no se le ocurra volver por la tienda. Ya no es bienvenido. Otro poema. Vamos a ver. Oh, Sven. No, 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 no. No, 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 no. Para llegar a las latas lúgubres, tenemos que cruzar la villa. Aunque desde aquí puedes verlo. Está justo sobre esa montaña de 23. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? It's nice to be back in a friendly spot, huh? It's nice to be back in a friendly spot. It's nice to be back in a friendly spot. It's nice to be back in a friendly spot. It's nice to be back in a friendly spot. It's nice to be back in a friendly spot. It's nice to be back in a friendly spot. It's nice to be back in a friendly spot. It's nice to be back in a friendly spot. It's nice to be back in a friendly spot. It's nice to be back in a friendly spot. It's nice to be back in a friendly spot. It's nice to be back in a friendly spot.